Muchas gracias, doctor, por tan interesante conferencia. Ahora vamos a pasar con la doctora Isabel Carvajal. La doctora es especialista en medicina nuclear e imagen molecular, alta especialidad en cardiología nuclear, alta especialidad en PST, adscrito al Departamento de Cardiología Nuclear del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, médico de base del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI, miembro de la American Society of Nuclear Cardiology y de la Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging y coordinadora del Schema Trial, Instituto Nacional de Cardiología. La doctora nos va a presentar el tema, miocardiopatías infiltrativas por medicina nuclear. Adelante, doctora. Hola, buenos días. Yo soy la doctora Isabel Carvajal. Agradezco a la doctora Noemi Cueto, presidenta de CEDOCA, por la invitación para participar en este congreso. Yo les voy a presentar el tema de miocardiopatías infiltrativas por medicina nuclear. Mi conflicto de interés. Voy a hablar de dos. Empecé con sarcoidosis, que es una enfermedad granulomatosa multisistémica, de etiología no tan clara, con mayor prevalencia, por lo menos reportada en Estados Unidos y Japón, que son las referencias que vamos a presentar. Los depósitos de los granulomas pueden depositarse en cualquier parte del cuerpo, prácticamente. Lo que nos importa a nosotros en este caso es la afectación miocárdica, que es la causa número uno de muerte de los pacientes que tienen sarcoidosis sistémica, ya que el involucro cardíaco puede llegar hasta del 50% de estos pacientes, aumentando la mortalidad desde un 66% a los 6, 5 años, afectando cualquier parte de miocardio o pericardio. La presentación clínica, lo que vamos a encontrar, son principalmente trastornos de la conducción. Lo más frecuente, bloqueo AV, que puede ser desde un primer grado, evolucionando hasta un bloqueo completo. Arritmias ventriculares, ya que los granulomas funcionan como focos de reentrada. La taquicardio ventricular, con una incidencia importante, y son la principal causa de muerte, en un 67%. Las arritmias supraventriculares, algo tan frecuente como la FA, taquicardio auricular también, cuando hay infiltración masiva, disfunción ventricular mayor, derrame pericárdico, y algunas otras. El diagnóstico. La biopsia tiene una muy mala rentabilidad, alrededor del 20%. El electrocardiograma puede encontrar hallazgos que son, claro, como vimos, poco específicos, y se pueden observar presentes en el 50%. El ecocardiograma, poco sensible y específico, porque las anomalías no son propias nada más de esta enfermedad. La resonancia, sin embargo, es un gran método, con una sensibilidad y especificidad muy buena. Las imágenes características son zonas de adelgazamiento, con aumento de la señal en T2, por el edema en inflamación, con un patrón de reforzamiento tardío de gadolinio. En medicina nuclear vamos a utilizar dos métodos. Uno es una perfusión miocárdica, ya sea con cualquier trazador de perfusión miocárdica. En técnica SPECT, una gamografía convencional, puede ser con talio o con tegnesio. Vamos a encontrar defectos de perfusión, donde son las zonas de infiltración de los granulomas, va a haber inflamación alrededor y, por lo tanto, no va a perfundir bien. Si no supiéramos la anatomía coronaria del paciente, podemos pensar que estamos frente a una zona de infarto o una zona de fibrosis, pero en realidad no es que esté infartado, sino que hay inflamación en esa zona. Y el otro trazador que vamos a utilizar es el PET, con técnica PET, el 18F-FDG o flúor de suoxiglucosa. Este trazador lo que va a hacer es ver inflamación en esas zonas donde están los granulomas. Por lo tanto, vamos a ver varias partes del espectro de la enfermedad, desde las zonas que no perfundan, pero que sí capten FDG, que va a ser las zonas de inflamación activa. ¿Qué dicen las guías? Está el consenso de arritmias americano, en el cual desde el 2014 ya incluyeron por primera vez estos dos métodos de imagen, tanto el PET como la resonancia con reforzamiento tardío de gadolinio, con una indicación clase 2A, y lo deja muy claro que se debe de considerar, valorar involucro cardíaco, pero en centros con experiencia en este tipo de protocolos, ya que tanto por resonancia como por medicina nuclear, en este caso el PET, son protocolos bastante complejos y no son fáciles de leer. El statement de las indicaciones para realizar un estudio de PET es del 2017 por la Sociedad Americana de Cardiología Nuclear y la Americana de Medicina Nuclear, en el cual describen cuatro escenarios clínicos bajo los cuales en Estados Unidos se puede pagar o está incluido un estudio de PET en búsqueda. El escenario número uno es cuando ya sabes que hay una evidencia extracardíaca de sarcoidosis, y lo que quieres es encontrar una alteración miocárdica, pero lo vas a hacer en presencia de estos escenarios, estas especificaciones que te hagan sospechar de que el miocardio podría estar involucrado, como cosas tan sencillas que encontramos en la vida diaria, como son alteraciones en el electrocardiograma, como un bloqueo de rama izquierda o un bloqueo de rama derecha. Son cosas que vemos diario. Alteraciones en el eco, como alteración en la movilidad, aneurismas de la pared, adelgacimiento del septum basal, o disminución en la fracción de eyección. Cambios en el holter, como una taquicardia ventricular, una resonancia con hallazgos sugestivos, resonancia cardíaca, o síncope o palpitaciones de manera inexplicable. Entonces, estos son los escenarios. El escenario clínico número dos, pacientes menores de 60 años, jóvenes, que tienen de nueva aparición y de manera inexplicable, alteraciones del sistema de conducción. La taquicardia ventricular también y en pacientes en los que ya habías establecido el diagnóstico y lo que quieres es valorar una respuesta al tratamiento. Eso es lo que vamos a encontrar. En la parte superior mostramos el, voy a ponerse el láser, la parte de una perfusión miocárdica. Estos estudios forzosamente llevan dos estudios. Como ya les comenté, va a haber zonas del miocardio que no se van a perfundir normal. Esta imagen de la izquierda es un estudio de perfusión completamente normal, en un eje corto donde vemos precioso el miocardio. Y aquí hay algunas alteraciones. Aquí hay tal cual, un defecto severo de perfusión. Aquí no se rompe, pero no es tan normal. Es una captación heterogénea, la perfusión. Igual, en el metabolismo, que es el F de gelo que ve inflamación, no es necesario, estrictamente necesario, que las zonas donde no perfunde sean exactamente donde más capta, porque el espectro de la enfermedad puede haber que en algunas partes del miocardio esté activo, muy inflamado, en otras zonas ya sean zonas fibróticas. Por eso, nada más que exista un defecto de perfusión sin seguir un patrón isquémico y que sepamos que la anatomía coronaria no está originando ese defecto de perfusión. Y en el PET, zonas de captación de metabolismo heterogéneo en parches, es como está descrito. Una vez que se hacen estos estudios, se va a dictar una conclusión de probabilidad de la enfermedad, donde si se dicta que es un estudio de alta probabilidad, se sabe que estamos diciéndolo con un 90% de certeza. Y si se dice que es un estudio de baja probabilidad, es menor al 10%. Vamos a establecer el involucro cardíaco cuando se requiera guía para biopsia. Es muy distinto, es decir, dirigido hacia donde tiene que ir a biopsiar. Ese es un ejemplo, un paciente en su estudio basal, esta es la imagen del PET, una captación intensa en todo el ventrículo. Esta es la imagen de perfusión con rubidio. En este caso es un estudio de PET donde se observa una perfusión heterogénea. Zonas que perfunden más, que perfunden menos, que no perfunden nada. El PET igual, una captación en parches del metabolismo, de las zonas de inflamación. El PET permite cuantificar la intensidad de la inflamación. En unas unidades que se llaman SUB, en este caso tenía un SUB de 15, que es muy alto. Es un paciente que tenía una fracción de adicción de 34. Después de dos años de tratamiento con esteroides, la perfusión prácticamente se normalizó. Ya es una perfusión muy homogénea, ya no captan nada del FDG y la fracción de adicción le mejoró a 39. El SUB de dos se considera que es fuerte. ¿Qué deben de saber cuando pidan un estudio de estos o qué más cosas deben de complementar? Que forzosamente, como vamos a encontrar defectos de perfusión, necesito descartar que eso sea de origen de una enfermedad epicardia obstructiva. Así que, o el paciente se complementa con una inquietud de coronarias, puede ser un simple escorde de calcio, o con un estudio anatómico invasivo, ya se atrepe el inicio de ustedes. Y siempre se le va a hacer un estudio de perfusión metálica reposo-estrés, porque estos pacientes suelen tener afectación en la microvasculatura, y necesito ver esos, bueno, es bueno ver esos datos de alto riesgo, que de manera indirecta me digan que hay esta afectación. El protocolo es complejo, nosotros nos encargamos de eso, es una dieta sin carbohidratos, un día previo, y un ayuno muy prolongado, lo que se necesita para que los miocitos estén desviados hacia el metabolismo de lo que queremos observar. Este es un paciente, bueno, los pacientes son muy estudiados, con muchos años cuando ya nosotros nos llegan, con múltiples alteraciones del sistema de conducción, en este caso con una resonancia sugestiva, ya con una biopsia. Las biopsias generalmente se realizan del ventrículo derecho y no es una zona frecuentemente que se afecte, que se infiltre. Este es el estudio de perfusión con MIBI, técnica SPECT, reposo-estrés, y efectivamente vemos los datos indirectos de enfermedad microvascular con una zona de defecto de perfusión del APEX, no hay isquemia porque no es una enfermedad isquémica, y otro defecto inferior e inferolateral que está fijo, un volumen claramente aumentado, un ventrículo dilatado, con una disfunción sistólica y alteración del movimiento. Realizamos el PET, encontramos intensa captación de FDG en todo el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho y en las aurículas, con un submax de 5.16. Realizamos el comparativo de las dos imágenes, tal vez es más fácil que lo vean en los mapas polares. El PET en el FDG, que son estas imágenes de una captación heterogénea en parches, mayor predominio hacia el septum, a que se ve en el mapa polar, y en este caso no corresponde como un match, un mismatch, sobre la perfusión, y no es obligatorio que lo haga. Este paciente se complementó con una anquiotáquia coronaria, con un score de CEL, sin evidencia de lesiones, no había nada de enfermedad, así sin biopsia, se diagnosticó como amiloidosis cardíaca, se empezó con tratamiento, y se le hizo un seguimiento a un año. La imagen inferior es el estudio basal, la imagen superior es el estudio de seguimiento. Observamos que se curó, la perfusión mejoró, la fracción de eyección también mejoró. Si el PET tiene la ventaja de que se realiza un estudio de cuerpo entero, podemos identificar zonas extracardíacas fácilmente biopsiables para complementar con el protocolo y complementar con la parte de una evidencia extracardíaca histológica. Muy importante realizar siempre los demás estudios. En este caso es una resonancia con un intenso reforzamiento de gadolinio, muy sugestivo a hacer videos cardíacas, pero cuando realizamos el PET no tiene nada. En este otro caso es el paciente previo, salió positivo por PET y la resonancia tenía un discreto reforzamiento nada más. Eso es lo que debemos encontrar. Idealmente el reforzamiento de gadolinio, un aumento en la captación del FDG y con zonas de disminución de la perfusión. El miocardio, la biopsia es tan mala, porque este es un ejemplo de un mismo corazón, un paciente que finalmente se llevó a trasplante cardíaco, claramente tiene muchísima enfermedad, no solo cardíaca, sino extracardíaca, y de esta pieza patológica se pueden obtener muestras completamente normales, normales, no hermosas, pero normales, una muestra claramente normal con un granuloma o muchas zonas de fibrosis que tampoco te hacen diagnóstico. Por eso la biopsia es tan mala. El PET, cuando lo utilizas, tienes una sensibilidad de especificidad del 90% para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Me paso a la otra enfermedad, miocardiopatía infiltrativa, es amiloidosis cardíaca. Sabemos que es una enfermedad caracterizada por un despobleamiento anormal de las proteínas. Existen más de 30 depósitos de proteínas que pueden ocurrir en el corazón. Este es el boom que sucedió en los últimos años. Se creía que antes era una enfermedad de baja prevalencia. Hoy decimos que es una enfermedad que siempre ha estado, pero que no se buscaba. Saber que existen dos tipos. La AL, que para fines prácticos es un cáncer, es una urgencia. Cuando la sospecha tienes una semana para hacer el diagnóstico, porque son pacientes que se deterioran muy rápido y tienen una muerte pronto. La ATTR, que es la trans-tirretina, es una proteína transportadora de tiroxin y retinol. Es un tetrámero. Se origina en el hígado y, bueno, por alguna razón, se desdobla de manera anormal formando monómeros y fibrillas que se van a depositar y este depósito va a ocasionar la disfunción del órgano en donde esté. Existen dos tipos. La salvaje o la hereditaria. La hereditaria o mutante puede tener varias alteraciones genéticas. La progresión es lenta. Van a ocurrir muchos con falla cardíaca. Una media de sobrevida es siete años. La variante white se cree que puede ser en personas de mayor edad, principalmente en hombres. Sin embargo, nosotros ahorita tenemos una mujer de 35 años con esta variante. Al revés. Y al espectro completo de las múltiples mutaciones que va a presentar la variante genética, algunas van a ser con un predominio principalmente neurológico, otras de cardíaco y algunas mixtas. Pero hay que saber el tipo de mutación también. ¿En qué sospechar? Bueno, en la cascada, en la línea del tiempo, cuando se hace el diagnóstico, ya se sabe que, por ejemplo, el síndrome del túnel del carpo se va a presentar de cuatro a seis años antes de ser el diagnóstico. Entonces, esta cascada ocurre muchos años antes del diagnóstico. Cuando identificamos estos datos, hay que pensarlo. Y porque los pacientes, aunque su mutación hoy se sepa o se crea que va a tener una presentación de un predominio y a ser cardiovascular o neurológico, hoy estamos viendo que, pues, ya que lo buscas, puede tener ambas presentaciones, aunque esté descrito otra cosa en la literatura. Datos. Hay muchos datos que son comunes de la AL y de la ATTR, pero hay que estar alertas. Disfunción diastólica, proteinuria, neuropatía, disfunción autonómica, patomegalia, púrpura macroglosia, FA, túnel del carpo, especialmente si es bilateral y estenosis espinal. Característicos de la tundura del retendón del bíceps, la púrpura. ¿Qué se sabe? En series de autopsias que se han hecho de mayores de 85 años, un 25% tenían amiloidesis cardíaca ATTR. Pacientes con síndrome del túnel del carpo, un 10% encontraron depósitos de amiloide. Pacientes con falla cardíaca con febi conservada, principalmente cuando existe un diámetro del grosor de la pared ventricular mayor a 12 milímetros, de un 13 a un 19% de esos pacientes tienen tránsito y retina. Calcificación valvular, aórtica, todos los pacientes de TAVI, los pacientes que tienen esta nerviosa aórtica de bajo flujo, bajo gradiente, principalmente, no importa si son candidatos a TAVI o si ya se realizó, esos pacientes tienen hasta un 16% de causa que sea la transfirretina. En este caso específico, hipertrofia ventricular izquierda, cuando se conjunta con aumento en la PRO-VNP en las troponinas, derrame pericárdico y marca pasos alrededor del 13%. Entonces, los pacientes tienen una serie de diagnósticos previos cuando ya se llega al diagnóstico de tránsito y retina, pero tener en cuenta todos estos que existan no excluye el diagnóstico de tránsito y retina. La clínica Mayo utiliza estos marcadores para una etapificación por VNP, tras afectado glomerular y troponina T. Esto es muy importante en los marcadores que se tiene que complementar, tiene que complementar con cadenas ligeras. Dentro de todos los estudios de imagen en la línea del tiempo, lo primero que se va a afectar es medicina nuclear. Existe un consenso, multisociedad, multiimagen, americano principalmente, pero también tiene involucro europeo. Son dos tomos en muchas hojas y está este otro consenso que salió hace dos semanas, es el europeo. Este está muy resumido, son como 12 hojas. Las diferencias son en una sola cosa que es el radiotrazador. ¿Qué vamos a encontrar en el electro o en qué pacientes con estos hallazgos de electro sospechar? Bajo voltaje, pero no es nada más que está presente en 20% de los pacientes. Discordancia entre el electrocardiograma y el eco. Cuando vemos datos de hipertrofia ventricular, eso es una red flag. Los patrones de pseudoinfarto son red flag. En el ecocardiograma, bueno, el grosor de más de 12 milímetros, miocardiopatía hipertrofica, no importa si es asimétrica o simétrica, esos pacientes, piénsenlo. Si además coexiste con el rame pericárdico, piénsenlo. Y claro, el dato más importante, el strain longitudinal global con el patrón del gerbio en top. La resonancia, los datos mencionados, el reforzamiento muy intenso de gadolinio, los pacientes que no pueden ser sometidos a gadolinio con el T1 nativo con un aumento de señal y la ESV, también son hoy en día datos muy utilizados. ¿Cuál es la diferencia que les comentaba de las guías americanas y las guías europeas? El trazador. En América Latina, en Estados Unidos y en América Latina en general utilizamos pirofosfatos, los cuales no existen en Europa y utilizan estos dos. Tienen algunas diferencias, pero bueno, esos nosotros los diremos en la conclusión. ¿Cómo lo vamos a leer? Se inyecta el radiotrazador, no requiere ninguna indicación, es un estudio muy barato, se inyecta, se espera una hora y a la hora se toman diferentes imágenes. Se toma una imagen plana anterior donde vamos a valorar la captación del trazador por miocardio y comparado con los arcos costales. Se calcifica por grados, grado cero, el miocardio no capta nada, grado uno capta pero abajo de las costillas, grado dos capta superior, igual a las costillas y grado tres capta superior a las costillas. Se complementa con una imagen de SPEC, que es una imagen tomográfica, como hacemos los estudios de profesión miocárdica, en donde tenemos que identificar que el depósito está en la pared del ventrículo izquierdo, porque esta imagen puede ser un falso positivo si no se realiza SPECT y que esto sea solamente pulsa en guinio, forzosamente se tiene que hacer SPECT. Entonces, el grado cero y el grado uno se consideran de baja probabilidad, el grado dos y el grado tres que serían estos de alta probabilidad. Esto se llama un score de Perugini del cero al tres. Se toman imágenes de cuerpo entero, no en todos lados, algunas personas lo hacen, algunas otras no, pero aquí se ve como en un estudio normal, pues es un trazador que se deposita en calcio, en los depósitos calcios, pero es un hueso, se ve solo hueso, mientras es más intensa la enfermedad, todo se lo roba el corazón y no vemos nada de hueso. Otra medición que se hace es un ROIS para ver la intensidad de captación, aquí se toma un ROIS en corazón y otro en el pulmón cuatralateral, un ROIS de H sobre el CL mayor de 1.5 en la imagen de una hora es altamente usurposo. Entonces, el diagnóstico ambas guías lo establecen de manera, puede ser invasiva, pero le dan predominio a la imagen no invasiva porque claramente es más fácil. Necesitas un estudio de medicina nuclear con una captación 2 o 3 en el gamagrama, con un HCL, con la captación en el SPA, que cumpla todos los requisitos para decirte que no es una gamografía positiva y tener ausencia de cadenas ligeras en sangre y orina, porque si no estaríamos hablando de una AL. Y claro, con demás imágenes típicas y la clínica típica, ya sea en rezo, en eco, en la clínica. Es un estudio claramente negativo, no capta nada del corazón, en el SPEC no hay nada, el HCL está abajo de 1.5, aquí veo puro hueso. Este es un estudio con una captación muy intensa, que se roba todo lo demás de hueso, en el SPEC veo como si fuera una porción miocárdica, la HCL muy alta, es un peruginí grado 3, cadenas ligeras negativas, es un estudio por lo tanto positivo, amiloidosis cardíaca trans y retina sin necesidad de biopsia. ¿Por qué es importantísimo siempre pedir cadenas ligeras en sangre y orina? Porque aunque es muy característico, puede haber hasta un 20% de amiloidosis de tipo AL que tengan una intensidad de captación así, grave. Estos pacientes que son AL y tienen una captación así en el gamma-grama, se van a deteriorar muy rápido. Este es un caso que tenemos reportado de una amiloidosis AL que captó en medicina nuclear y la imagen característica en los demás métodos, este paciente se murió a las dos semanas, muerte súbita. Este es el algoritmo que recomendamos cuando tengan un paciente con sospecha, lo más sencillo es mandarlo a medicina nuclear porque es un estudio que se tarda una hora, es muy barato, no necesita ninguna indicación y ya de ahí deciden qué tanta prisa tienen. Si la estudia en medicina nuclear sale negativo, pues ya, por ahí no va. Si sale positivo, grado 2 o 3, cuantificación de cadenas ligeras, sale positiva, es una AL de urgencia, sale negativo, es una ATTR, no hay duda, lo que sigue es complementar con el test genético. La biopsia se deja solo para casos dudosos en donde todas las cuantificaciones que hacemos no son iguales y hay cierta discordancia. Ok, este es un estudio que tenemos en el instituto, llevamos un año, nos tocó en pandemia y en un año hicimos 35 pacientes, 7 salieron positivos, está por reportarse nuestra experiencia y bueno, ya que se sabe que es transdiretina, existen diferentes blancos moleculares en donde se puede tratar ya sea a nivel hepático, estos medicamentos actúan a nivel del RNA o antes de que se forme la proteína, que en un futuro se va a doblar mal, o una vez que ya se formó la proteína para estabilizar el tetrámero. Si queremos encontrarlo tenemos que buscarlo, entonces lo más fácil es que ante cualquier duda piden un estudio para que puedan encontrarlo. Concluyo, la amiloidosis y la gamografía con pirofosfato es un medicamento, un método muy sensible de alta disponibilidad, permite identificar claramente ATTR versus AL y pues esto le va a modificar el pronóstico al paciente significativamente. Con esto concluyo mi plática, cualquier duda está en mis redes, pueden contactarme de manera directa. Muchas gracias, hasta luego. ¿Qué tal? Buenas noches, agradezco a la doctora Rosa Noemí Cueto, presidenta del Comité de Egresados de la Asociación Instituto Dominicano de Cardiología por invitarme a participar en la cuarta reunión de expertos. Yo voy a hablar de la valoración multiimagen de la falla cardíaca derecha, no tengo conflictos de interés y empezaré haciendo un breve recordatorio de la anatomía del ventrículo derecho. El ventrículo derecho tiene una morfología compleja en tres dimensiones, una forma en Mood enrollada sobre el ventrículo izquierdo y tiene tres porciones, la porción de entrada que inicia con la válvula tricúspide, la porción trabeculada que es el ápex y el infundíbulo o cono infundibular que termina con la válvula pulmonar. El ventrículo derecho tiene paredes finas, una masa muscular reducida que representa la sexta parte del ventrículo izquierdo y la disposición de la banda miocárdica en ocho con asas con fibras en sentido opuesto a las del ventrículo izquierdo. Quiero mencionar que el ventrículo derecho tiene capas superficial y capa profunda. La superficial tiene fibras que se disponen en sentido circunferencial y paralelo al surco auriculo ventricular y fibras que se disponen en forma oblicua hacia el ápex y se continúan con las fibras superficiales del ventrículo izquierdo. La función del ventrículo derecho de bomba es en dos tiempos tiene un periodo eyectivo prolongado con fases isovolúmicas más cortas el ventrículo derecho es más complaciente que el ventrículo izquierdo pero con mayor influencia del pericardio mayor influencia de las condiciones de carga menor demanda energética y mayor capacidad de reserva coronaria. En relación a las curvas de presión volumen vemos que la curva de presión volumen tiene una forma triangular con telesístole pobremente definida y de ahí que no se recomienda las curvas de presión volumen para valorar la función sistólica del ventrículo derecho. La función principal del ventrículo derecho es recibir el retorno venoso sistémico y bombearlo a la circulación pulmonar y la contracción del ventrículo derecho es secuencial con desplazamiento hacia el interior de la pared libre contracción de las fibras longitudinales tracción del ventrículo derecho por contracción del ventrículo izquierdo que esto representa del 20 al 40 por ciento. La falla cardíaca se define como el síndrome clínico complejo que puede ser consecuencia de cualquier trastorno cardíaco estructural o funcional que deteriora la capacidad del ventrículo derecho para alcanzar un llenado o una expulsión apropiados. Las manifestaciones clínicas son edema periférico o asitis síndrome de bajo gasto cardíaco como que se caracteriza por fatiga y disnea y las arritmias auriculares y ventriculares. Esta es la patofisiología de la falla cardíaca derecha. Vemos que la sobrecarga de volumen y la sobrecarga de presión la isquemia miocárdica las enfermedades miocárdicas y las cardiopatías congénitas llevan a daño miocárdico que con remodelación ventricular activación neurohormonal y de las citoquinas a expresión alterada de los genes esto puede ser agudo o crónico y la disfunción del ventrículo derecho puede ser disfunción sistólica con datos de bajo gasto hipotensión falla circulatoria isquemia miocárdica disfunción diastólica que influye en el cortocircuito de derecha izquierda a través del foramen oval permeable y a hipoxemia y a hepatopatía congestiva con riesgo de cirrosis cardíaca edema periférico y enteropatía por pérdida de proteínas así como interdependencia ventricular que lleva a disfunción diastólica y sistólica del ventrículo izquierdo que esta influye aún más en el síndrome de bajo gasto cardíaco la insuficiencia cardíaca derecha puede ser aguda o crónica por disminución de la contractilidad del ventrículo derecho por sobrecarga de volumen y por sobrecarga de presión la imagen multimodal juega un papel muy importante en la evaluación del ventrículo derecho y dentro de estas está la ecocardiografía la resonancia magnética cardíaca y la tomografía computarizada aquí les muestro las fortalezas de la imagen multimodal donde nosotros vemos que en relación al ecocardiograma esta técnica nos ayuda a valorar la función y los diámetros de las cavidades derechas la morfología de las valvas tricuspidias y del aparato subvalvular el tamaño del anillo nos permite cuantificar la regurgitación tricuspidia y es de gran valor como guía en los procedimientos percutáneos de la válvula tricuspida la resonancia magnética cardíaca aparte de lo que ya les había mencionado para el ecocardiograma tiene la capacidad de caracterizar el tejido especialmente en la enfermedad en la displasia aritmogénica del ventrículo derecho o miocardiopatía aritmogénica como se llama en la actualidad por infiltración o en infarto detecta la cicatriz y la tomografía computarizada aparte de lo que se mencionó para el eco y la resonancia nos permite valorar las coronarias valorar las venas cavas y las venas femorales y es de gran utilidad para planear procedimientos intervencionistas percutáneos a nivel de la válvula tricúspide aquí una representación de los parámetros psicocardiográficos en falla cardíaca derecha vean ustedes en el eje largo podemos valorar el derrame pericárdico en el corte subcostal vemos de cuatro cámaras vemos el grosor de la pared libre del ventrículo derecho en el corte subcostal también podemos valorar el diámetro de la vena cava inferior y el colapso inspiratorio en un corte apical de cuatro cámaras con doppler color y doppler continuo valoramos la velocidad del flujo recurgitante de cuspidio con modo M valoramos el tapse que es el desplazamiento del anillo tricuspidio en sístole la relación ventrículo derecho y ventrículo izquierdo mayor de uno el diámetro basal del ventrículo derecho la fracción de cortamiento de áreas en diástole y en sístole la interdependencia ventricular con desplazamiento del septum durante la sobrecarga de presión hacia la izquierda y durante la sobrecarga de volumen el ventrículo izquierdo obtiene una morfología en D con doppler tisular en el corte apical de cuatro cámaras podemos valorar la velocidad tisular a nivel del anillo tricuspidio y también valoramos el strain de la pared libre del ventrículo derecho el índice de TI o índice de performance miocárdico que nos permite valorar tanto la función sistólica como diastólica del ventrículo derecho y la fracción de eyección por método tridimensional que tiene buena correlación con la resonancia magnética que es el gol estándar para valorar la fracción de expulsión del ventrículo derecho en relación a la interdependencia ventricular aquí tenemos un corazón normal vemos la morfología del ventrículo izquierdo circular y la del derecho en media luna acá sobrecarga de volumen con importante dilatación de cavidades derechas desplazamiento del septum interventricular hacia la izquierda lo que altera la geometría del ventrículo izquierdo y aumenta la constricción o la compresión pericárdica esto lleva a una curva de presión volumen este ineficiente por disminución de la distensibilidad aumento de las presiones de llenado disminución de la precarga y el débito esta es una representación ecocardiográfica del corazón normal y con sobrecarga de volumen con importante dilatación del ventrículo derecho y la morfología del ventrículo izquierdo en D aquí podemos observar en un corte en un plano apical de cuatro cámaras como hay importante dilatación de cavidades derechas con desplazamiento del septum interventricular e interatrial hacia la izquierda con hipertrofia de la pared libre del ventrículo derecho esto también se observa en el eje corto a nivel de ambos ventrículos y se observa además que hay derrame pericárdico que en los pacientes con hipertensión pulmonar es un factor de mal pronóstico otro punto aspecto importante es el strain de la pared libre del ventrículo derecho este es un estudio que se realizó en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada aguda vemos que tenemos en el plano apical de cuatro cámaras valoramos el strain o la deformación de la pared libre del ventrículo derecho este es un estudio que se realizó al final en 618 pacientes y se encontró hasta el 34.8% con eventos cardíacos en el seguimiento promedio de 427 días aquí tenemos las curvas de Kaplan y Meyer de sobrevida para la población general vemos y para los pacientes con fracción de expulsión del ventrículo izquierdo preservada y fracción de expulsión del ventrículo derecho preservada y vemos que el strain de la pared libre del ventrículo derecho mayor o igual a menos 13.1% fue un factor que mostró menor sobrevida libre de eventos en estos pacientes respectivamente en el análisis univariado como ustedes pueden observar aquí varios parámetros tuvieron significancia estadística pero ya en el análisis multivariado de Cox solamente el que tuvo significancia estadística fue el strain de la pared libre del ventrículo derecho mayor o igual a menos 13.1% y entonces estos autores concluyeron que el strain de la pared libre del ventrículo derecho es un predictor independiente de eventos cardíacos en los pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada aguda y que puede tener un poder pronóstico superior a los parámetros convencionales que nosotros conocemos de la ecocardiografía transtorácica aquí les muestro un caso de un paciente masculino de 60 años de edad con factores de riesgo cardiovascular como hipertensión arterial sistémica diabetes y dislipidemia que cursó con síncope este paciente posteriormente consultó al cardiólogo por presentar signos de dolor precordial disnea se realizó un estudio ecocardiográfico y se encontró que tenía una zona hipocinética prácticamente asinética postero inferior aquí en los diferentes cortes eje largo parasternal eje corto parasternal y apical dos cámaras un infarto que se extendió a cavidades derechas aquí ustedes pueden observar el strain del ventrículo izquierdo que está disminuido menos de 15.4% también el strain de la pared libre del ventrículo derecho está disminuida menos 17.2% las cavidades derechas están dilatadas y este el estudio de resonancia magnética mostró la función ventricular derecha en todos los cortes los ejes cortos desde la base hasta el ápex y el corte apical de cuatro cámaras y con cada o líneo se observó la presencia de reforzamiento tardío que está señalado con las seis lechas a nivel del ventrículo izquierdo que era inferolateral transmural y también presencia de reforzamiento tardío en la pared inferior y pared libre del ventrículo derecho el estudio de resonancia de cateterismo cardíaco mostró una lesión significativa en el segmento proximal de la coronaria derecha y aquí tenemos una representación histopatológica de un caso con infarto posterior inferior con extensión a ventrículo derecho en las porciones basales este se hace más significativo en las porciones medias y se extiende hasta las porciones apicales entonces el 54% de los infartos inferiores tienen extensión al ventrículo derecho y esto se asocia a una mayor morbimortalidad arritmias ventriculares y trastornos de la conducción aurículo ventricular este aquí les muestro los factores que contribuyen a un colapso hemodinámico y muerte en los pacientes con embolismo pulmonar vean ustedes dilatación de cavidades derechas isquemia disminución de la contractilidad del gasto cardíaco de la perfusión esto lleva a un choque obstructivo y a muerte la representación de un ecocardiograma transtorácico en la valoración de la sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo tenemos el eje largo paraceternal con dilatación del ventrículo derecho el corte apical de cuatro cámaras y la relación ventrículo derecho ventrículo izquierdo mayor de uno el signo de MAC-COLLE que es hipercontractilidad en las porciones apicales del ventrículo derecho y en el eje corto valoramos el desplazamiento o el aplanamiento del septum interventricular también en el corte subcostal vemos la distensión de la vena cava inferior y el colapso inspiratorio en el eje corto a nivel de grandes vasos el signo 60-60 que se valora la aceleración de la erección pulmonar y con la muesca mesocistólica y la presión pulmonar moderadamente elevada con un gradiente pico de insuficiencia tricuspidia menor de 60 milímetros de mercurio también en el corte apical de cuatro cámaras vemos que existe un trombo que se extiende desde la aurícula derecha hasta el ventrículo derecho con modo M valoramos el desplazamiento del anillo tricuspidio en sístole que es el TAPSE y también con doble artisular la velocidad de onda S que es un parámetro de función sistólica esta es una representación ecocardiográfica de un paciente que hizo tromboembolia pulmonar que tenía trombos en las cavidades en el ventrículo derecho son imágenes bastante grandes y regulares dilatación de cavidades derechas desplazamiento del anillo del septum interventricular hacia la izquierda y en esta imagen podemos ver en el eje corto trombo en el segmento distal del tronco de la arteria pulmonar así como en la rama izquierda de la arteria pulmonar la función ventricular antes del evento de tromboembolia pulmonar con diámetro normal volumen telediastólico y telesistólico normal así como la fracción de dirección por eco tridimensional normal del 53% después del evento embólico vemos la importante dilatación de cavidades derechas el ventrículo derecho por eco tridimensional muestra volúmenes en telediástole y telesístole incrementados y la fracción de expulsión del ventrículo derecho está disminuida la tomografía computarizada nos muestra evidencia de trombos en ambos en ambas ramas pulmonares en las ramas principales y también se extiende en forma a las ramas segmentarias y subsegmentarias y la relación ventrículo derecho ventrículo izquierdo es mayor de uno por importante dilatación de cavidades derechas y bueno quiero mostrar este artículo del deterioro de la estructura y función del ventrículo derecho en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada es un estudio muy interesante y donde ven donde se encuentra que la disfunción aislada del ventrículo izquierdo lleva a disfunción del ventrículo derecho y esto incrementa la mortalidad esto está dado por el incremento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo la postcarga crónica del ventrículo derecho la interacción ventricular así como las comorbilidades como la fibrilación auricular la enfermedad coronaria y la obesidad todo esto lleva a disfunción ventricular derecha con disminución de la fracción de cortamiento de áreas con remodelado del ventrículo derecho con fibrilación auricular con incremento de la insuficiencia tricospidia por dilatación de anillo con dilatación de la aurícula derecha y los pacientes que tienen disfunción del ventrículo derecho tienen peor sobrevida que los pacientes que mantienen una función de ventrículo derecho preservada en base a todo lo que les acabo de mencionar puedo concluir que la ecocardiografía y la resonancia magnética son las modalidades de imagen de elección para la valoración de la falla cardíaca derecha en la mayoría de los pacientes ambas técnicas proporcionan información complementaria y la tomografía computarizada multidetector y la medicina nuclear son modalidades alternativas valiosas y agregan información adicional importante en casos seleccionados particularmente en la enfermedad isquémica del ventrículo derecho del ventrículo